¡Esto es un altacal! ¡Esto es un altacal! ¡Esto es un altacal! ¡Esto es altacal de Halloween! Lo que necesitamos es un cartón y vamos a hacer un cuallo con cabeza saliendo del cuallo. Necesitamos este cartón para hacer el cuallo. ¿Para qué más yo cartón quede duro ponerle periódico y en lluvia al tacat? Recuerden, dos partes de desistor y una de agua. Hay que ponerle dos capas y después ponerle encima para que quede bien pegato y sin moverse. Así llenamos nuestro cartón. Si quieren, le podemos poner algo encima para que quede bien derechito y no se nos da bien. Y al día siguiente va a quedar súper duro como una piedra. Ya terminamos de cubrirlo por los dos lados. Así que ya lo vamos a pintar de guis oscuro. Aquí tenemos nuestra pintura de guis. ¡Listo! ¡Están listos, Tom! Me tengo que ir a reunir ahorita el guis oscuro. Y le ponemos papel como si estuviera así. Para que parezca que está pegada. Para que parezca que sale del cartón. Yo le voy a poner cinco máscaras. Esta va aquí. Y luego tiene... También esta. También esta. Y les empezamos a pegar. Y ya que muestras máscaras están pegadas y secas, podemos pintarlas por adentro de blanco para que se vean brillosas en la luz de ella. Y también podemos ponerle de guis un poquito para que parezca que están saliendo de un guayo. Ahorita que ya estén bien pintadas, se las enseño cómo quedan. Y así que era nuestro guayo de las cabezas. ¡Pongan su luz, ninja y villara! Le damos el toque final con unas... ¡Adiós!